Gracias Señor por lo que has hecho en mí, por mi salvación, por mi familia, y por eso te dedico esta canción. Agradecida estoy Señor por lo que has hecho en mí, ya no soy la misma, no, no. Agradecida estoy Señor por lo que has hecho en mí, ya no soy la misma, no, 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 ya no soy la misma, no, 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 no. Ya no soy la misma, no, 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 no Por lo que has hecho en mí Ya no soy la misma, no, no Agradecida estoy, Señor Por lo que has hecho en mí Ya no soy la misma, no, no No, no No, no Ya no soy la misma, no, no No, no No, no Ya no soy la misma, no, no Agradecida estoy, Señor Por lo que has hecho en mí Ya no soy la misma, no, no Agradecida estoy, Señor Por lo que has hecho en mí Ya no soy la misma, no, no No, no No, no Ya no soy la misma, no, no No, no No, no No, no No, no Ya no soy la misma, no, no Yeah Ya no somos los mismos Porque Cristo cambió nuestra mente en baile Gracias, Señor, porque nos sacaste del fango Y ahora soy más que vencedor Tú sabes, Guinepe y si el atrevido junto a la atrevida Liz Cruz Defectamente de regalos tuyos No, no No, no 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 ¡Gracias!